Hola familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videíto más. Este día pues andamos aquí en Metro Centro. Vamos a ir a almorzar Pollo Campero con The Beat Callejas, con el Titín, con Luisini. Entonces, así que ahorita estamos en Metro Centro y ahorita vamos para el Campero. Aquí nos está esperando el niño Callejix, que le demos las órdenes para que se mueva, ¿ves? Miren, aquí estamos puro el Campero de los Leones. Aquí está el Selecto. Ya estamos aquí en el Pollo Campero, nuestro hermano Titín va a probar Pollo Campero después de 40 años. Vamos a ver si él dice, dice que él ha cambiado el sabor, pero quién sabe a dónde ha comprado el Pollo. Chewbacca con hambre. Chewbacca con hambre, este es como Chewbacca con hambre. No sé cómo es. Chewbacca con hambre. 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 ¿Aquí no pusieron? Si terminaron pues... Nada de espacio ¿Qué te estás queriendo decir? ¿Qué te estás queriendo decir? Pobrecita El navio no le daba atención suficiente Ya es 30 años Ya toda una tritona y no se comporta como tal Hoy sí ya pedimos lo que es el pollito Ahora estamos esperando que lo vayan a dejar y comerlo Porque ya tenemos bastante hambre Así que ya habíamos venido a comer aquí Más que no Vienen con... Con el pleno de... Y tienen ayuda Oh, sí, sí, es cierto Pues sí habíamos venido aquí Pero sí, así que ahorita vamos a esperar Está bastante lleno Aquí están los bichos entretenidos Así que vamos a esperar a que venga el pollito Y sobre el pollito también ahorita Si, es para que empeces Sí Para que comiencen el pollito para que no se llegue Jajajajaja Para que quede el timbre Gracias Mira, yo pedí horchata Qué rico huele ¿Tú quieres querer horchata o...? No, que la hacen con leche Ah... Ya la hago Si quieres con leche sin las cosas Me preguntamos, tiene leche Casi seguro que tengo Entonces ahorita tú no tomar horchata No, no, yo no tomar horchata Tú no tomar horchata porque te va a poner cabón Sí Mira, que todo no te lo voy a pedir ya Ok, va a probar Y tú qué querer calleja Horchata... Horchata tú ¿Ah? Horchata tú Tú no tomar tu horchata Y tú tomar tu horchata Y tú tomar tu horchata Y tú tomar tu horchata Solo porque Es líquido, no te lo activo también Vamos a meterle el... El polmillo No, 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 no No, no, no No, 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 no Vaya, voy a ir esto va a ser para nosotros y esto va a ser para ustedes ahí repartiendo el combo ah repartiendo el combo juntame, con la camisa ustedes tienen con la camisa no, si, dame 30 años eso a ver que va a tirar el guante de mi netito ya viejo tener rofeo jajaja p*** dejame de la grande agarra una grande si no te van a dejar ya dijimos cada uno 3 dijimos cada uno agarra una yo no pide ese quemado agarra ese quemado ah dijimos 3 quiero tomar una quemada esa que me parece dos tornitas mire yo creo que se confundieron una alita mira que alita mira la alita ahorita te la voy a cambiar si mireme nooo alita de pollo es que si yo no lo necesito pero que dije que no lloran mamma ah tu plato si echarle la cuarta parte un poquito mas p*** no 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 esta un poco acido de pollo a la parrilla pollo a la parrilla no será la mostaza es posible que sea la formula o el limon ok que tal es el pollo asi esperaba que fuera otro sabor mas diferente si esta es la mejor pieza vos te la cambio te la cambio no esperabas lo que es o es de galleguita es es extraño sentirme el asilino al final al poder campero pero si es extraño si es que ha de ser no se algo le han de echar para que le tenga este pero es que no es que este mal que decir que feo pero esperabas otra cosa diferente pero no esta tan mal esta? el vi por eso no dijo yo la aseguro es verdad a ver gracias 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 mi amor bello que paso este que paso Callejix? tranquilo bien comido? no no querias un cafe no te van a dormir un cafecito? dormir quiero no comidas cafecix no estoy lleno voy a mirar aquí mía no voy a hacer porque te voy a dar el popodrillo la mía va todavía? no no me dieron termiante loco este va chicas bien vergonte acuérdate que este en un gran calor papas Callejas nos vemos al rato ahla ahi si bien me da el copyright yo no entiendo que es eso le vale pero ay dejémoslo así que gracias por haber llegado a mi cumpleaños y sigue con el copyright esperate esperamos lo esperamos lo que termine así que gracias por haber venido a mi cumpleaños espero lo hayas pasado bien y que hayas comido bien rico malas no te vas a romper el pecho me extrañas esperamos la invitación eso si esperamos la invitación espero que me invite a vos también hoy no vas a sentir que las pringas te queman en la cara si es cierto es de acostumbrarme te vas a limpiar te voy a sacar el pecho ya 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 te vas a gastar el pecho vaya mi puta yo queriéndolo limpiar a ver la compuerta te vas a limpiar la cara mira como que es un doctor mira a ver la compuerta mira a ver la compuerta voy a este va un precio yo queriéndolo limpiar y está despreciándome vale ríata bueno pues así que esto ya se va para el chorizo porque el agua ya viene y no queremos que nos vaya a mojar verdad así que que te vaya bien ahhh vengan a chupo pues no gracias ya no ya no así que que te vaya bien ahí está Miguel si llegas a ver este video mira ya fue entregada la mascarilla para que vayas a ver todos usados me lo dio apróntelo a ti lo importante es darlo si está el producto usado ya es otra onda que verdor es eso nunca me había dicho que tenía esto para que no lo viniera a traer te mandé fotos chandroso en el whatsapp en el whatsapp ya les voy a enseñar espérate hola la camina ajá quien sabe andate ya papá pues yo loco ¿tu estas tres? si me espere vamos allá gracias gracias por haberte arro Hundado el pecho te vas a golpear que ambi medita un buen viaje guau ¡Adiós! ¡Salud! ¡Cállala! ¡Cállala! ¡Cuidado con los muchachos! ¡Cállala! ¡Cállala! ¡Ja, ja, ja! ¡Majen! ¡Me atrozan! ¡No! ¡No, no! ¡Órale, lejos! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Escuesta a mamá verde! ¡Ah! ¡No!